¿Te acuerdas de mí ese? Estás centrado Te lo dije, home, que me las ibas a pagar Calmado, carnal, no quiero bronca Ya me salí al barrio, calmado No, a mí me vale, vato Tú estás centrado a muerte Calmado, tengo un chavillo ese, calmado Mel, quiebrenlo, vatos Aquel día que llegaste, cambiaste mi vida Otra oportunidad, de volver a empezar De volver a empezar Aquel día que llegaste, cambiaste mi vida Cuando me encontraba, tirado allá en la esquina Qué loco, qué loco, burlándose mi clica Más solo me sentía, pegado a una jeriga Pasaba así mis días, lavando yo mi tumba La muerte me rondaba, la vida se me iba Entre el fuego me hundía, de repente vi una luz Una voz que me decía, pan de vida necesitas Aquel día que llegaste, tocaste mi vida Solo y con frío, mi colchono me decía Bien loco veía, mi barrio bien triste El diablo y la muerte, contentos, felices Pero no contaban, que una madre oraba Y que a mí llegara, y me levantara Con su gran poder, me resucitaba Y con su palabra, a mí me transformaba Aquel día que llegaste, cambiaste mi vida Otra oportunidad, de volver a empezar De volver a empezar Aquel día que llegaste, cambiaste mi vida Tu me dijiste, con amor eterno te he amado Por mi misericordia, tú sigues aún parado No ha sido suerte, por lo cual a ti no te ha matado Sino que entre mis brazos a ti yo te he cobijado Y te abracé, te libré de la muerte Siendo débil yo te hice fuerte Gracias Cuando nadie me ofreció un solo beso por ti Yo di la vida de mi hijo, lo hice solo por ti Ya estoy aquí, siempre a tu lado A tu lado Para cuidarte, librarte del malo Porque otra oportunidad te he regalado Porque a mí, te has acercado Aquel día que llegaste, cambiaste mi vida Otra oportunidad, de volver a empezar De volver a empezar Aquel día que llegaste, cambiaste mi vida Otra oportunidad, de volver a empezar De volver a empezar Gracias Jesús, gracias por tu perdón y por tu amor Gracias porque llegaste aquel día El que está en Cristo, el que está en ti Nueva criatura es Y las cosas viejas pasan Y aquí todas, las hacen nuevas Yeah, Nexi, doble C Suelta la lío Aquel día que llegaste, cambiaste mi vida Otra oportunidad, de volver a empezar De volver a empezar De volver a empezar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!